De personas que hacíamos el remo, llámese remo, el remo olímpico como disciplina, eso aclaro porque Misiones tiene una identidad muy fuerte con el canotaje, pero esta es otra disciplina. El remo olímpico dejó de ser practicado a nivel de institución en la ciudad. En Misiones no he visto un club que tenga esta disciplina. Y quienes venimos de otras ciudades, como en mi caso en Corrientes, que competíamos, nos juntamos un grupo de gente que tiene mucho afecto sobre esta disciplina. Somos todos veteranos que queríamos volver y, bueno, no teníamos un lugar en donde hacerlo. Así que nació así, con un grupo de amigos que realmente nos juntábamos y hablábamos sobre esto. Y de una pequeña idea surgió un proyecto que fue realmente fabuloso. ¿Por qué el nombre del club fue ese nombre? En realidad, voy a decir la verdad, yo quería ponerle Yaguareté, porque lo sentía al Yaguareté como muy identificado con la provincia. Pero quien es el vicepresidente se llama Germán Rodoni. Rodoni es una persona muy conocida acá. Él pinta con aerografía a los cascos de muchísima gente que corre carreras. Tiene un nivel Germán que es muy bueno en su área. Y él me decía, mira, Hugo, el Yaguareté está en todos los cascos que yo pinto, en todos los autos de carrera. Usemos el yacaré que está en el agua. Salió por ahí. Fue idea de Germán. Que tengo un comentario que es el que yo le decía, mira, me la van a cargar porque yo soy de corriente. Y bueno, pero fue así. Básicamente se relacionó, tenía que ser un animal. Y ahora les explico por qué el tema del nombre base a un animal. Porque nosotros queremos, la identidad del club no es solamente el deporte. Está el proyecto que tenemos desarrollado, tiene mucho, mucho que ver con el cuidado de las especies autóctonas y el medio ambiente. El lugar físico que les digo, costó que se entienda por qué queríamos ese lugar. Estamos hablando para ubicarnos en la zona del Arroyo Mártires que comprende el puente o la zona de Blasparera con la zona de Chacabuco. Sí, en realidad la zona geográfica donde va a estar ubicado, gracias a la entidad binacional de Asireta, que por suerte en junio de este año nos entregaron el comodato en mano, va a estar ubicado, dando la espalda al hospital Baliña para que se entienda, donde justo ahí el Mártires hace como una especie de U. sobre el puente, hay un puente que pasa justo en esa zona, que por ahí el Mártires sigue su cauce hacia el sur. De ese puente mirando hacia el lado oeste, hacia el aeropuerto para que se entienda, hay una franja que es la del comodato que va a tener el jacaré. Ya tiene, ya tiene la asociación. Nosotros tenemos la figura jurídica, es Asociación Civil Jacaré Rowling Club. Ese es el lugar físico donde vamos a estar. Y me decías que el espacio elegido es ideal para los que practican remo. El Mártires tiene una condición natural de cancha olímpica, de remo o canotaje o cualquier actividad que tenga que ver con, digamos, que no tenga motor. Llámese kayak, bueno, las piraguas, y bueno, en nuestro caso el remo olímpico. Y ahí quiero hacer una salvedad o una aclaración, porque Misiones tiene una identidad muy fuerte, decía yo hoy, respecto al canotaje. Decían, ¿por qué no canotaje? A ver, nosotros vamos a enseñar una disciplina que es muy diferente, tiene una biomecánica muy distinta, tiene una medición de botes que hay que aprender a hacerla. Estamos hablando ya cuando el remero va avanzando. En el remo olímpico vos tenés una evolución, yo siempre la comparo con Darwin. Viste que empezó el monito, bueno, hasta que se hizo el desarrollo del ser humano. El remero empieza con algo muy básico, con botes muy anchos, muy difícil que eso se hunda, nunca me ha pasado. Yo he remado en aguas abiertas, en corriente, con tormenta, son muy seguros. Y va adquiriendo primero una biomecánica, para luego ir evolucionando cuando tiene su técnica, que lleva tiempo, el cuerpo, para que entienda ese movimiento, es un proceso. Después el remero va evolucionando y va pudiendo tener la posibilidad de adquirir, poder subirse a un bote más delicado, más técnico. Hasta que logra un bote de fibra de carbono, ya tiene otro nivel, otro nivel competitivo. Y por supuesto tiene adaptado no solo la parte biomecánica, sino que tiene un entrenamiento para poder remar ese tipo de embarcaciones. A ver, Hugo, estamos hablando de que con esta idea, con esta iniciativa, van a de alguna manera refundar esta disciplina en la provincia, porque el remo, con las características que estás mencionando, ¿cuánto hace que no se practica, al menos de lo que sabes vos? Yo creo, creo, y por ahí por favor que me corrijan, porque no tengo manera de medir esto. Yo te comentaba hoy que yo soy de Corrientes y veníamos, pero siempre hemos venido a visitar con amigos nuestros a posadas, a misiones enteras, porque es una provincia maravillosa. Y siempre añorábamos ver el agua para ver si algún día uno viene a misiones y podía remar. Y yo ya, de lo que me recuerdo, más de 30 años hace que no veo que haya un club que centralice, que enseñe la disciplina del remo. Canotaje sí, pero el remo no. Sabemos, porque desde que vivo acá, me pasé buscando quiénes tienen botes, y por eso me enteré de más o menos un estimado de tiempo que ellos no tienen el club, que en su momento fue el Robin de Posadas, que empezó en el Saimán. Bueno, conozco toda la historia porque la he seguido y para saber qué pasó con esto. Nosotros vendríamos a refundar, volver a traer la disciplina, pero de una manera muy particular, porque no es solamente remo. Estamos hablando de, vamos a poner en el proyecto, el proyecto se basa en un campus náutico. El campus náutico contempla tres disciplinas, vamos a arrancar con remo primero, sí o sí, pero el proyecto después viene con natación y vela. Vela está, llámese a botes, a ver, los optimis, que son los veleritos chiquititos. Para escuelita, escuelita, porque por supuesto hay otros lugares, como lo tengo de muy amigo Amadito Ramírez, que enseña vela, y hay otros clubes que tienen una salida de agua abierta para gente que tal vez ya está más fogueada. La idea nuestra es hacer la escuelita por la dimensión, la longitud que tiene el mártire. Y aparte el proyecto tiene mechado, es una institución educativa, ¿por qué? Porque nosotros queremos enseñar a reparar botes de remo, pero también a fabricarlos. Hay un posadeño viviendo en Austria, se llama Ruti Halberg, él acá tenía su taller de reparación de botes a remo, remo en el viejo Rowin, hoy está en Austria, y en Alemania él estudió construcción naval de botes a remo. Él está, la pandemia lo frenó, tendría que haber venido en julio, pero hasta tenemos pedido de madera de él, él justamente nos tiene, ya nos va a traer materiales que él ya fue comprando en Austria, estudió, tiene toda una capacitación hecha en Alemania respecto a la construcción de estos botes, y la idea es que el conocimiento que él tiene, volcarle, ni bien pueda venirse para acá, tenemos que armar un grupo de, no sé, de 20, 30 personas, para empezar a capacitar sobre cómo se construye este tipo de bote. Más allá de que el bote tiene que tener un cuidado particular, el socio, nuestro socio, va a tener que tener todas las cuestiones de procesos y protocolos a seguir respecto a cómo se manejan este tipo de embarcaciones. Físicamente, ¿dónde van a estar cuando, bueno, ya esto avance un poco? Bueno, nosotros hemos respetado desde el 2018 que la asociación civil tuvo su primer, fue el 22 de noviembre del 2018. A partir de esa fecha en más, la premisa cuál fue? No íbamos a mover absolutamente un dedo respecto a monter un bote en el agua, siempre y cuando no cumplamos las normas que son las que tenés que, digamos, las inscripciones. Hoy estamos con personalidad jurídica, estamos inscritos en DGI, rentas, municipalidad, y en el Ministerio de Deportes entregamos nuestra carpeta la semana pasada. Inclusive hay una carpeta en uno de los bancos, no digo la marca del banco porque no quiero ser, digamos, publicista, pero es el banco más representativo de la provincia. Y hasta que no tengamos todo ese circuito legal, legal, en forma correcta, entonces, y ahora estamos siguiendo el tema de la... Hay un permiso que tenemos que gestionar en municipalidad porque tenemos el comodato, pero hay procesos legales que cumplir con el municipio para el uso de suelo, pero bueno, esos son temas que llevan tiempo y dinero. Entonces hay que trabajar, digamos, respecto a ese tema. Bueno, por último, un objetivo a mediano plazo. A mediano plazo ya estamos terminando el trailer. ¿Por qué el trailer? Porque con eso nosotros vamos a empezar a traer las donaciones de embarcaciones que se le pidió a la CRIL. La CRIL es una federación de la zona litoral de todos los clubes de remo olímpico. Entonces, el presidente de la CRIL, ya tuve contacto con él hace muchísimo tiempo, pero esperé el momento oportuno, que era que esté en proceso el trailer. Ahora ya lo estamos fabricando. Ahora viene una nueva, cuento esto porque me enteré, hay una nueva normativa respecto a los usos del trailer que va a estar vigente a partir del mes de octubre ahora. Así que tenemos que homologar, hacer todos los papeles. O sea, como verán nosotros, lo que estamos haciendo siempre es respetar normas para no cometer, digamos, un error y que se nos frene la gestión. Hay mucha gestión atrás de este club, mucha, mucho tiempo, mucha hora hombre, mucha hora de oficina, pero estamos yendo con el paso firme, seguro, para no cometer errores, básicamente. Una vez que tengamos los botes, el primer paso va a ser poner físicamente en el predio, con los permisos municipales, por supuesto, un pequeño galpón. Pero hasta en eso somos respetuosos porque el proceso del diseño de nuestro campus náutico, una agrimensora ya marcó el terreno, entonces tenemos que ir a donde ella realmente marcó, hacer el primer galpón, pero en la superficie que está marcada. Como verán, bueno, somos bastante puntillosos, pero para hacer prolejo la gestión. Y una más, soñando en grande, ¿podrá ser sede posada en algún momento, en algún evento nacional, internacional? Misiones se tiene que dar cuenta de lo que es el mártir. Algunos que están en el agua saben de lo que hablo, como Horacio Naque, que un saludo al toro porque es realmente una persona excepcional. El mártir tiene que ser la cancha olímpica para Sudamérica. Esto que estoy diciendo está avalado por nota, tengo una nota firmada por el señor Raúl Poletti. Raúl Poletti es el presidente de la Confederación Sudamericana de Remo Olímpico. Es un argentino que para las cuestiones legales del Remo en Sudamérica, él está de presidente. Él vio el video que yo les pasé a ustedes, vio parte de un proyecto que también se los voy a hacer llegar a ustedes en PDF, y está enamorado de lo que queremos hacer. Y dijo, por favor, si necesitan el apoyo de la Confederación, cuenten con nosotros. La gente de la Acril dijo lo mismo. Me falta llegar a la asociación de Remo Mater de la Argentina, que ellos son los que manejan todo el seleccionado argentino, la ARA. Pero ya lo voy a hacer. Ya hablé inclusive con el profesor de Remo que enseña a profesores de Buenos Aires para tener una clínica de Remo con él cuando sea el momento. Ya tenemos charlas inclusive hechas con los CEF, para que los profes de Educación Física puedan ser los que den las clases. Queremos dar... Este es un club que ha hecho muchas alianzas estratégicas. Y si me da un segundo mate, voy a contar algo. El ITEC número 3, que está acá cerquita en Fátima, tiene un convenio firmado con la Asociación Civil Jacaré Rowling Club, porque los chicos de esa institución de diseño, por ejemplo, ya tengo las dos páginas en Facebook y en Instagram, todo hecho como una cuestión de trabajo práctico de los chicos. Y los chicos de PYME, que es la otra área, están trabajando con gestiones del club a manera también de práctica con las profesoras. Es decir, nosotros estamos haciendo muchas alianzas que tienen que ver de cómo hacemos para trabajar en equipo. El Remo es equipo. Eso es así y estamos fomentando eso. Y cuento una cosita más, y con esto ya creo que por ahí cerramos. El próximo... Una de las cosas que va a tener el socio del Jacaré Rowling Club hace un juramento del cuidado del medio ambiente. Y que va a enseñar y va a pregonar en la familia, en el área de entorno y demás, cómo hacemos para que ese lugar sea embellecido, mejorada la calidad de agua. Tenemos hasta análisis que sacamos del EPRAC. O sea, hemos movido mucho para saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Esa es la filosofía de esta asociación. Ese lugar, dentro de no tantos años, tiene que estar todo arborizado, todo embellecido y toda la zona tiene que ver que turísticamente, inclusive, puede ser beneficiada por este proyecto. Esa es una de las tantas metas que tenemos y tenemos que llegar. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Le mando un fuerte abrazo a la sociedad de Posada. Nosotros tenemos una página en Facebook y en Instagram, se la vamos a pasar acá a los chicos, porque pueden preguntar lo que quieran. Estamos para asesorarlos y para invitarlos. Son todos bienvenidos. Todo aquel que ame el deporte en el Jacaré Rowling Club va a tener un lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!